Bienvenidos chicos y vamos a continuar con el trabajo en la parte de historia. Recordemos que la parte de historia hace relación con el tiempo y las culturas. Estábamos en el taller que ustedes trabajaron con el video sobre acontecimientos del siglo XIX y el siglo XX. Vamos a continuar trabajando esa temática. Entonces, esa imagen que ustedes están observando ahí en su pantalla es uno de los primeros inventos que llegaron durante estos dos siglos. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX llegaron esos inventos, entonces por eso lo colocamos ahí. Y muchos otros inventos que también ayudaron y mejoraron el ambiente que se vivía en esos dos siglos, siglo XIX y siglo XX. Recordemos que durante estos dos periodos de nuestra Colombia, lo fundamental o lo que más se percibía era la violencia. La violencia entre los dos grandes partidos que existían en esa época, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ellos se peleaban constantemente. ¿Por qué se peleaban? Se peleaban por el poder, por gobernar, por mandar y por ser los primeros en nuestro país. Sí, ese fue uno de los primeros carros que llegaron a nuestro país durante esos siglos. Entonces, por eso les estaba mostrando esa imagen. Tranquilos que después en la actividad van a encontrar otros inventos que llegaron en un comienzo a Colombia. Entonces, vamos a continuar. Vamos, les pido el favor de que se ubiquen en el módulo. Abran el módulo en la página 57. Van a abrir el módulo en la página 57. Y la información que vamos a trabajar de la siguiente diapositiva es para trabajar esa primera actividad que se encuentra en el módulo en la página 57. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Tenemos el módulo. Mire, ya les estoy compartiendo la imagen del módulo. Tenemos el módulo. Y nos dice que enumere de 1 a 5 los siguientes hechos, dando el número 1 al más antiguo y el 5 al más reciente, respondiendo a esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy explicando cada uno de esos acontecimientos que aparecen escritos ahí en el módulo. ¿Usted qué va a hacer? Va a escribir, va a escribir ahí en el módulo, al frente. Por ejemplo, instauración de la aviación comercial en Colombia. Entonces, ahí al frente, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir un paréntesis. Ya vieron cómo lo hice yo acá en el módulo, ¿no es cierto? En la imagen que les estoy compartiendo. Entonces, lo mismo van a hacer en cada uno de esos acontecimientos. Lo van a escribir nuevamente un paréntesis al finalizar cada uno de esos acontecimientos, como yo lo estoy haciendo acá en el módulo, que es la imagen que yo les estoy compartiendo. Entonces, ustedes escriben el paréntesis al final de cada uno de esos acontecimientos. Luego de que hayamos escrito, entonces ya nuevamente yo me dirijo y les presento la diapositiva. ¿Qué van a escribir ustedes dentro de ese paréntesis? Van a escribir el año en que ocurrió ese acontecimiento o ese hecho. Eso es lo que van a escribir en un comienzo. Solamente el año en que se dio cada uno de esos hechos. Y después de que hayamos hecho ese ejercicio, les digo qué más vamos a hacer. Entonces, regresamos nuevamente a la diapositiva de los acontecimientos que ocurrieron en Colombia durante el siglo XX. Entonces, en primera instancia tenemos... Colombia, para poder trabajar y para poder traer la aviación a nuestro país, tuvo que hacer un convenio con otro país, que fue Alemania. Entonces, con ellos, por eso encontramos ahí en esa primera linecita que dice que el 26 de septiembre de 1919. Es decir, esa fecha es la que ustedes deben colocar en ese paréntesis que escribieron en su módulo. Entonces, ¿qué significa esa sigla? Que es el nombre de esa entidad o de esa organización. Eso se llama la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo. Entonces, el nombre de esa sigla que aparece ahí es Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo. Resulta que en un comienzo se realizaron dos vuelos. Un primer vuelo fue en Bogotá en el año de 1916, pero ese vuelo no fue comercial. Ese vuelo fue simplemente como para hacer un ensayo y hicieron un recorrido por la sabana de Bogotá únicamente. Pero el primer vuelo comercial que se dio en Colombia fue en 1920 y se realizó en la ciudad de Barranquilla. Entonces, ¿cuándo se organizó y cuándo se fundó esa sociedad? Fue en 1919. Esa es la fecha que ustedes deben colocar dentro de ese paréntesis. Repito, esos paréntesis que ustedes escribieron, los escribieron en el módulo. Miren, nuevamente les voy a compartir la imagen del módulo donde yo hice el ejercicio y escribí los paréntesis. Entonces, en ese paréntesis, ¿cuál es la primera fecha que nosotros debemos escribir? ¿Cuál es la primera fecha? ¿Cuál es la primera fecha que nosotros debemos escribir ahí? ¿Mil qué? ¿Mil novecientos diecinueve? Muy bien. Entonces, escribimos mil novecientos diecinueve. Entonces, esa es la primera fecha que ustedes debieron escribir. Ese es el ejercicio que estamos haciendo todos. Claro, ahora sí me entendieron qué era lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a hablar del otro acontecimiento para que ustedes tomen la fecha. Y van a tomar la fecha del primer periodo de gobierno del señor Alfonso López Pumarejo. Ese señor tuvo dos periodos de gobierno. El primer periodo de gobierno fue entre mil novecientos treinta y cuatro y mil novecientos treinta y ocho. Tomen como fecha para colocar dentro del paréntesis la primera, la primera fecha de ese primer periodo. ¿Por qué se caracterizó ese primer periodo? Por reformas que le hizo al país. Este presidente le hizo unas reformas al país. ¿En qué aspectos? En el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social. En el segundo periodo de gobierno del señor Alfonso López Pumarejo, que fue entre mil novecientos cuarenta y dos y mil novecientos cuarenta y cinco, fue un periodo de mucha violencia, de mucha desunión. Tuvo muchos problemas, muchos conflictos, tanto en la parte económica, en la parte social y en la parte política. Es decir, que en ese segundo periodo no le fue nada bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otro acontecimiento. No importa si no está en el mismo orden del módulo. Fíjense dónde está ese acontecimiento del cual les voy a hablar, que es la firma del protocolo de Río de Janeiro. Entonces, ¿cuándo se dio esa firma? En mil novecientos cuarenta y dos. En mil novecientos cuarenta y dos se firmó el protocolo de paz y amistad de los límites de Río de Janeiro. ¿En qué consistió eso o de qué se trataba? Resulta que Colombia y Perú se estaban peleando la soberanía, es decir, el mando y el poder por el Amazonas. Perú quería que el Amazonas fuera de él y Colombia lo mismo. En un principio que se dio esa lucha de poderes, ganó en un comienzo el Perú. ¿Pero qué pasó? El gobierno colombiano se jugó una carta, reunió a la gente más poderosa, la gente que tenía plata, que tenía joyas, que tenía riquezas, y les dijo que por favor le colaboraran y así fue como él obtuvo joyas, oro, riquezas. Y se reunió luego con el presidente del Perú, llegó a un acuerdo, le dio esas riquezas, le dio esas cosas que el pueblo, que la gente le había proporcionado y llegaron a un acuerdo en el cual Perú le devolvió a Colombia el Amazonas y por eso esa parte de nuestro país vuelve nuevamente a ser de nuestro territorio. Luego vamos a ir a otro acontecimiento, la masacre de las bananeras. Esto ocurrió durante la hegemonía conservadora, durante ese grande periodo histórico de Colombia. ¿En qué consistió esa masacre de las bananeras? ¿Y cuándo ocurrió? Ocurrió en 1928. En 1928 ocurrió la masacre de las bananeras. ¿En qué consistió? En que los empleados organizaron una huelga porque estaban exigiendo mejoras en el sueldo, en sus horas de trabajo, en todos aquellos beneficios para que ellos pudieran trabajar más fácilmente y con más comodidades. El gobierno se negó a ese pliego de peticiones y resulta que como ellos no quisieron abandonar la huelga, sino que más bien a esa huelga se les unieron sus esposos, sus hijos, toda la familia para apoyar la huelga. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno citó más bien al ejército. Ese ejército estaba comandado por el general Carlos Cortés Vargas. Él estaba comandando el ejército y como la huelga estaba en la estación del ferrocarril de Ciénaga Magdalena, hasta allí llegó el ejército y en la noche, ya casi a la madrugada, cuando todos estaban esperando más bien una respuesta de apoyo, no una respuesta de desigualdad, entonces fueron atacados brutalmente por el ejército y allí murieron muchísimas personas, personas inocentes como esposas, hijos de los trabajadores que estaban acompañándolos en esa huelga. Entonces, eso fue uno de los acontecimientos que ocurrió durante también la hegemonía conservadora. Y por último, tenemos otro acontecimiento que es sacar del país la Constitución de 1886. ¿Por qué querían sacar esa Constitución? Porque era una Constitución que se caracterizaba por ser centralista, es decir, solamente el gobierno que estaba en mando, que era un gobierno conservador, era el que tenía el derecho de organizar, de mandar y de tener el poder, era autoritario, solamente se hacía lo que ellos decían. Y era únicamente permitida una sola religión, nada más que una sola religión. En mil, entonces, ¿qué pasa? Ese gobierno, ese gobierno con la nueva Constitución, que fue la de 1991, la reforma de 1910, la reforma de 1910, que fue la nueva Constitución, entonces, ¿qué pasó con esa Constitución? Era una Constitución más flexible, era una Constitución en la que se preocupaba más porque hubiera democracia, porque hubiera participación, porque se respetaban las creencias de las personas, era más espiritual, era más democrática, era más moderna, era más incluyente, es decir, todos tenían derecho a participar, por eso se dio la democracia. Bueno, entonces, ya tenemos las fechas, tenemos en la primera 1919, tenemos 1934, ya tenemos la fecha de Río de Janeiro, que fue 1942, la masacre de las bananeras, que fue en 1928, y la reforma de la Constitución, que fue 1910. Bueno, entonces, vamos a volver aquí a la imagen de la del módulo. Entonces, como ustedes ya colocaron las fechas, yo no se las he colocado todas, pero ustedes ya las colocaron todas. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? En la estrellita, dentro de la estrellita, de acuerdo a la fecha en que ocurrió, ustedes me van a ordenar cuál fue la más antigua y cuál es la más reciente. Es decir, en cada uno de esos cuadritos van colocando el número que le corresponde, de acuerdo a la fecha en que se desarrolló cada una. Entonces, los invito a que lo hagan. Coloquen, por favor, colocan el numerito en la estrella. En la estrella, colocan el numerito de acuerdo al orden. A ver, nuevamente para Gabriel Ortiz, que dice que no me entiende. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú ya colocaste en el módulo las fechas. Los años, las fechas de cada uno de los acontecimientos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la primera que fue en 1919. La segunda que fue en 1934. Vamos a colocar la tercera, que fue en 1910. La cuarta, la masacre de las bananeras, que fue en 1928. Y tenemos la última, que es en 1942. Ya tenemos las fechas. ¿Ahora qué van a hacer? Órdénelas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál fue la segunda? Entonces, por decir algo, acá, no estoy diciendo que sea la respuesta correcta. Acá, yo miro las fechas y las comparo con los otros acontecimientos. Entonces, yo puedo decir que ahí es la número cinco. Sí, ese es el último acontecimiento que ocurrió de acuerdo al orden en el que se dieron, de acuerdo a los años. Entonces, ahora sí, por favor, coloquen los números dentro de las estrellas. Organícenlo desde la más antigua hasta la más reciente. Por favor, un minutico para hacerlo. Escriban ahí, por favor, en sus estrellitas los números. Si nos quieren compartir sus respuestas, lo pueden hacer también a través del chat. Por favor, pueden escribir ahí el orden de los números en los que ustedes escribieron en cada una de las estrellas. No coloquen el año, coloquen el número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Dentro de la estrella no va el año, va únicamente el número. Por eso la instrucción de la parte superior dice, numera de 1 a 5, escribe el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a ese orden. Muy bien. Ya nos lo mostró acá Gabriela Ortiz. Muy bien, eso era lo que tenía que hacer, escribir. No, vuelvo a repetirles. Valeria, no escribas nuevamente el año, sino escriba dentro de la estrellita el número. De acuerdo al orden en que se presentaron. Dilan, muy bien. Dilan ya me entendió cómo es la actividad. Es escribir el nombre. Kimberly también, muy bien. Ya, ya empezaron a entender. María José Tello, bien. Juan David Plazas, muy bien. Eso es lo que teníamos que hacer, escribir dentro de las estrellas el número. Bien, Palomeque, Juan David, Paula, muy bien. Valeria, Mónica, ya están, ahora sí ya me han entendido en qué consistía el ejercicio, muy bien. Entonces ahora lo vamos a solucionar acá. Ustedes van a comparar y van a comprobar si los números que ustedes escribieron eran los correctos. Entonces tenemos en la primera estrella el 2, segunda estrella el 4, tercera estrella el 1, el número 1, en la cuarta estrella el número 3 y en la última estrella el número 5. Entonces de esa manera quedaba solucionado y resuelto el ejercicio. Entonces, por favor, pueden colocarle un visto bueno a la actividad los que lo pudieron solucionar sin ningún inconveniente. Bueno, paso a seguir. Vamos a continuar solucionando el módulo. Muy bien, para los que ya solucionaron. Entonces vamos a irnos a la pregunta número 12. La pregunta número 12. Dice, ¿cómo se llamó el periodo en el que se desarrollaron las primeras transformaciones políticas? Acuérdense que cuando yo les expliqué los acontecimientos de esa diapositiva, hablé de un presidente. Entonces, y dije qué había pasado con ese presidente en esos dos periodos. Entonces, ya recordando esa información, por favor, solucionen y elijan la respuesta correcta. Subrayenla. Ya hay algunos que me están enviando la respuesta. Muy bien. Están muy pilas. Eso me encanta. Están muy pilas. Eso me encanta. Mariana, Nicolás, María Fernanda y María José, ya. Connie, uy, le quedaron ganas de seguir escribiendo la letra de la respuesta correcta. Muy bien. Paula, María José Tello. Muy bien. Adriana, Carlos. Muy bien, muy bien. Entonces, ya como la gran mayoría ya respondió, entonces voy acá a subrayarla y la respuesta correcta era la, la C. Muy bien. Entonces, el señor presidente, ¿quién fue? Fue Alfonso López Pumarejo. Él fue el que hizo reformas de la, del país en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social. Y nos vamos a ubicar en la pregunta 13. Vamos a ubicarnos en la pregunta 13. Bajamos. Ustedes, allá continúan, buscan la pregunta 13. ¿De qué nos está hablando la pregunta 13? Nos está hablando de la masacre de las bananeras. Entonces, van a, van, nos trae un texto, una parte del texto. Entonces, yo los invito a que ustedes lean ese texto que nos presenta la pregunta número 13. Del módulo. Entonces, van a leer muy bien, analizando, entendiendo, lee el mensaje que nos trae ahí. Y recordando la explicación que yo les di cuando hablamos sobre la masacre de las bananeras. Entonces, van haciendo la lectura. Se puede inferir, cuando yo digo inferir, usted puede determinar, puede establecer, puede sacar conclusión de que la masacre de las bananeras fue una violación directa a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le violaron los derechos humanos a los trabajadores de las bananeras? Entonces, elijan la respuesta, subrayenla y en el chat, por favor, me van compartiendo sus respuestas. Entonces, los que ya hayan terminado de hacer la lectura, los que ya hayan recordado, pueden empezar a escribirme y compartirme su respuesta. Ya hay algunos muy activos. Entonces, Adrián, muy bien. Palomeque, muy bien. Paula, uy, estamos muy pilas, eso los felicito. Sara, está muy bien. Nicolás, muy bien. María José, le quedaron ganas de escribir la respuesta, pero muy bien. Muy bien. Felicitaciones, están muy pilos, están muy atentos a las explicaciones porque lo están solucionando muy bien. Entonces, seguimos. Uy, muy bien. Valeria, está volando. Kimberly, muy bien. Connie, ¿qué pasó? ¿Estás escribiendo? No escribiste la respuesta, solo nos escribiste unas X. Daniel Ramírez, muy bien. Muy bien. Entonces, ya vamos a comparar y vamos a determinar que la respuesta correcta era la A, la B. Muy bien, para aquellos estudiantes que colocaron y escribieron que la respuesta correcta era la B. que estaban, murieron personas que desafortunadamente les estaban negando un derecho, derecho a hacer una huelga, derecho a protestar, derecho a buscar un medio para que fueran escuchados y desafortunadamente no los escucharan. Bueno, entonces, los felicito y vamos a continuar. Entonces, vamos a la siguiente actividad. Entonces, dice, lee el siguiente texto, luego responde las preguntas 14, 15 y 16. No las vamos a dejar en el taller. No se preocupen que, bueno, no interesa, tranquilos. Vamos a analizarlas y vamos a completarlas ahí, ¿no? No interesa si ya tú las tienes resueltas mejor todavía. Entonces, vamos a analizarlas. Van primero a leer la diapositiva que aparece ahí y también les voy a compartir, les voy a compartir otra diapositiva con otras características de la hegemonía conservadora. Entonces, leemos las del módulo y a la par vamos leyendo otra diapositiva relacionada con la hegemonía conservadora. Ahí vamos a observar otras características, otros acontecimientos, otros hechos que se presentaron durante esta época. Entonces, también les va a servir para que si ya escribiste, pues, complemente. No interesa. Puedes complementar las respuestas. Eso es lo importante. No hay necesidad de que te preocupes. Y si nos quiere compartir a través del chat las respuestas de las que tú escribiste en tu módulo, también lo puedes hacer. Entonces, están leyendo, están analizando y están complementando las respuestas que tienen en el módulo. ¿Por qué? Porque esas preguntas es prácticamente de opinión. Es lo que tú entiendes, lo que tú percibes de esos acontecimientos que se presentaron durante esa hegemonía conservadora. Recuerden que fue uno de los periodos más largos y uno de los periodos más violentos, con mayores pérdidas para nuestro país. Pero que gracias a Dios, después se llegaron a un acuerdo y ese acuerdo con el otro partido político existente en nuestro territorio, que era el liberal, cesó la violencia porque llegaron a un acuerdo. Recuerden que nosotros, eso ya lo habíamos hablado también en clase, entonces, vamos ahí enseguida. Por favor, vamos a continuar ahí. Recuerden que empezamos en la página 57 y vamos ya en la página 59. Entonces, por favor, esas actividades ya. Listo, estamos analizando eso. Por favor, tengan la amabilidad y siguen trabajando sin inconveniente. Analicen, recuerden que ahí tienen que trabajar del módulo. La pregunta, de acuerdo con esa información, tanto de la diapositiva como la información que trae el módulo, la pregunta 14 es opinión de ustedes. Nos habla de por qué, qué pasaría si Panamá todavía perteneciera a Colombia. ¿Qué creen ustedes que pasaría con nuestro país? Entonces, los que nos quieran compartir su opinión o su respuesta lo pueden hacer. Entonces, pueden escribirlo en el módulo y pueden también. Daniel Ramírez, ¿qué es lo que tienes que hacer? En tu módulo, en la página 59, hay unas preguntas que son de opinión. Papá, tú lees el enunciado. Por ejemplo, la pregunta 14 dice, la consecuencia más importante de la guerra de los mil días fue la separación de Panamá. Es decir, Colombia perdió a Panamá porque recuerden que cuando yo les expliqué, Panamá era un departamento de Colombia. ¿Cómo crees que sería Colombia en la actualidad? Es decir, en este momento, ¿cómo sería Colombia si no hubiera perdido a Panamá? Esa es la explicación que les están pidiendo. Cada uno lo que tú piensas, imposible que existieran más guerras. Bueno, pero recuerden que, bueno, ¿qué más pasaría? ¿Seríamos más grandes? Bueno, también. ¿Sería una Colombia más grande? ¿Colombia tendría más territorio y más riquezas? Sí. También puede ser. ¿Qué otras cosas o qué otras desventajas se han podido presentar? ¿Qué cosas han desfavorecido el que Colombia haya perdido a Panamá? Bueno, ya veo que algunos nos compartieron sus respuestas, que ya las escribieron en el módulo. Entonces, también otra de las conclusiones que puede ser es en cuanto a la economía. Porque Colombia, para poder pasar a Centroamérica o a Norteamérica haciéndolo a través de Panamá, tiene que pagar unos derechos, tiene que pagar unos permisos para poder pasar y para poder exportar sus productos. Entonces, esa también es una de las desventajas. Mucho terrorismo. Entonces, cada uno tiene una opinión. Bueno, entonces, la pregunta 15 dice, la guerra de los mil días fue la última guerra civil. Es decir, ¿por qué civil? Porque se enfrentaron la gente del Partido Liberal y del Partido Conservador. No solamente eran militares, era gente del común. Recuerden que también se unieron hombres, niños, mujeres en esa guerra civil que se dio. Entre los liberales y los conservadores, entre 1899 y 1902, ¿crees que este hecho dio origen a las guerrillas conocidas en la actualidad? ¿Ustedes creen que la guerra de los mil días les dio como la pauta a las personas en la actualidad para organizar grupos guerrilleros? Entonces, escribes ahí tu opinión. Y también, los que no las quieran compartir, pues lo pueden hacer. Compártanos sus opiniones, compártanos sus respuestas. Entonces, están escribiendo ahí en el módulo. Muy bien, tranquilos, analicen muy bien, piensan muy bien sus ideas, para que por favor no las compartan. Ahí tenemos acontecimientos. Les estoy compartiendo una diapositiva sobre los acontecimientos, sobre las consecuencias, sobre características de las guerras de los mil días. Entonces, para que ustedes también tengan como un punto de apoyo y para que hagan un breve recorderis de lo que ya se había hablado en clase sobre la guerra de los mil días. Pero ustedes ahí con esa diapositiva pueden mirar y pueden aclarar más sus ideas y escribir sus respuestas. Entonces, ya hay algunos que nos están compartiendo, unos que dicen que sí, que esa fue la pauta para crear grupos guerrilleros, que se dieron cuenta que peleando iban a conseguir cosas. Entonces, pues, es la opinión de cada uno de ustedes, ¿no? Pero sí, de pronto ellos pensaron que esa era una de las formas de conseguir cosas para el país o cosas para el grupo que estaba organizado. Entonces, por favor, siguen contestando, nos siguen compartiendo. Unos dicen que creen que no, otros dicen que creen que sí, pero más que decir sí o no, justifíquenos por qué. ¿Por qué sí o por qué no? No solamente quedémonos en ese sí seco o ese no seco, sino también compártanos el por qué sí o por qué no. Se le fue el internet. No te preocupes, estamos nuevamente en Daniel Ramírez. No te preocupes, se le fue el internet, pero ¿qué es lo que están haciendo? Están leyendo en el módulo la pregunta y se lo están solucionando. La pregunta 14 y la pregunta 15, que es más de opinión, lo que tú opinas con respecto a ese acontecimiento que le está presentando cada una de esas preguntas. Entonces, para que tú lo escribas ahí en tu módulo y si no lo quieres compartir, lo puedes hacer. Daniel, ahora sí ya me entendiste, ya te volví a... Ya te volví a explicar que estamos con la pregunta 14 y estás escribiendo tu opinión con respecto a esa situación que nos está presentando el módulo. Lo mismo en la 15. Y en la pregunta 15. Ya, bueno. Entonces, ya hay algunos que... Se me cae el internet, no se preocupen. De todas maneras, el video queda grabado de la explicación de la clase y después ustedes pueden ingresar cuando la directora de grupo les envíe el enlace del video. No se preocupen que ahí lo van a poder encontrar y van a poder aclarar las dudas y terminar la actividad a los que se les cae el internet. A los que debes, afortunadamente, la plataforma los saca. En la pregunta 16, dice, Escribí un breve texto en el que explique qué acontecimientos marcaron el fin de la hegemonía conservadora en Colombia. Entonces, ustedes van a escribir ahí un texto. Un texto corto. Van a expresarme con sus propias palabras lo que ustedes piensan y cuál fue esa consecuencia con la cual se terminó ese poder de la hegemonía conservadora. Si quieren, les vuelvo a compartir la diapositiva donde aparece lo relacionado con las características de la hegemonía conservadora. Entonces, no hay ningún inconveniente. Pueden trabajarlo. Listo. Y hay algunos que están escribiendo, que están compartiendo. Los felicito. Bueno, a continuación, en el taller, ese taller también a través del grupo, su directora de grupo se los va a reenviar. Dice, una actividad. Esa actividad es para solucionarla, ¿dónde? Para solucionarla en el cuaderno de historia. Aparece un enlace. Ese enlace es de un video. Ustedes van a observar el video. Van a copiar estos punticos o estos acontecimientos en el cuaderno de historia. Y luego de observar el video, les van colocando la fecha. Escriben ahí, frente a cada uno de esos acontecimientos, la fecha en la que se vio esa situación. Y luego tenemos otro ejercicio que van a solucionar también en su cuaderno. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un cuadro comparativo. Van a escribir esas imágenes que se ven en la diapositiva. Son inventos que llegaron a Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esos inventos mejoraron de alguna manera la vida de la gente que existía. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes los van a mirar. No hay necesidad de que los dibujen en su cuaderno. Simplemente los van a mirar. Van a elaborar el cuadro en el que ustedes, por ejemplo, el carro que aparece acá, que fue de los primeros que llegaron a nuestro país, lo van a comparar con los carros de la actualidad. Si son iguales, si son diferentes, en qué se parecen, en qué son completamente distintos. Entonces, eso es lo que van a hacer. Luego, por ejemplo, tenemos la cámara fotográfica, tenemos la radio, tenemos los primeros aviones, la máquina de coser, el televisor y la máquina de escribir. ¿La van a comparar? La van a comparar con los que existen en la actualidad y van a escribir en ese cuadro comparativo en qué son iguales, en qué son diferentes. No se preocupen que ahorita cuando la profesora termine la clase, la profesora Estefanía, ella ya tiene el taller, entonces ella se lo va a compartir a ustedes para que ustedes lo descarguen, para que ustedes lo miren y puedan realizar la actividad que es el complemento de la clase. Entonces, como ese es el complemento de la clase, entonces ustedes van a poder realizar esa actividad en el cuadernito de historia. Por favor, en la parte de historia, vuelvo a repetirles, no hay necesidad de que usted haga los dibujos, simplemente los compara con las cosas que hay en la actualidad. Entonces, por favor, los invito a que realicen la actividad de complementación y les agradezco su atención, su participación y si Dios nos lo permite, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Un buen día para ustedes y para toda su familia. ¡Gracias!